Hoy ha sido un día de locos, o locas, o loques, como quieras decir. Hemos sido muy pocas residentes, pero hemos cumplido uno de los objetivos que veníamos buscando. La familia de bebés cerditos del hogar crecen y ya no cabían en la cuna que les habíamos construido de madera para ellos. Ahí tenían que hacer pipi en su arenero, beber y comer por las noches. Ellos son muy limpios, como todos los cerdos, y querían dormir en su camita, hacer pipi en su arenero lejos de la camita, y hacer posible el agua y la comida, como nos gusta a ti y a mí, también lejos del baño. Entonces le hemos construido una puerta a su cunita para que ellos puedan salir y entrar cuando tengan ganas de hacer pipi e ir al baño. Y en su habitación, con sus juguetes de siempre, con su eno, porque los cerdos tienen que tomar eno desde bien pequeñitos, sus areneros, porque son muchos, y su camita antigua, la que usaban de bebé, con sus olores, al lado de la calefacción, y otro arenero más, porque son muchos. Pues esto es lo que queríamos deciros, que hemos convertido una habitación de voluntarios humanas en la habitación de los cerditos, porque ya son muy grandes, y tienen hasta su camita con un edredón precioso que a mí me encanta, que ha sido donado por una de vosotras, para que veáis que todo lo que donáis al hogar siempre repercute al final en los animales. Bueno, pues esta es la habitación de los cerditos, y lo mejor de todo es que ellos pueden hacer, salir a comer, ir al baño, volver a su camita calentita, y mañana por la mañana abriremos esta puerta, y es la habitación que tiene acceso al jardín o al patio, como queramos llamarlo. Así saldrán directamente a hacer pipí y caca, también aquí, o la Gretel, y podrán disfrutar, mira, ahí Chelo, ahí Soul, ¡Hola Soul! Bueno, pues este es el porche del hogar, la habéis visto muchas veces llenos de vida, ¿verdad? Bueno, pues aquí podrán salir ellos a disfrutar de la libertad, siempre vigilada porque son bebés. Bueno, pues la habitación de los tres cerditos, no, el hogar lo cambia a los seis cerditos.